El extraño tu aroma en la cama Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Ey bebé, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un parsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un parsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal De ti diciéndote que era leal Siento un amor real Te pido a Dios me pueda perdonar No quiero que te vayas Vamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes bebé, perdona bebé Ey bebé